No sé cómo empezar ni cómo terminar No sé por qué te fuiste si juramos siempre estar Borrachos y grifos locos siempre de loquera Con una sonrisa te recuerda tu bandera Marcas tu historia, el rap tu trayectoria Adán Zapata carnalito en mi memoria Nunca te voy a olvidar como lo dice el coro Hoy eres un angelito catorce como Marlboro Porfa te pido que desde arriba cuides A todos esos que de abajo te bendicen Pa' allá y pa' acá siempre juntos carnal Así se vive y saca la canal Recuerdas esas rolas como fueron a pegar Aún no puedo creer, te recuerdo como ayer Que aún estás conmigo, mi mejor amigo Yo solo te pido, regresa conmigo No te voy a olvidar En mi mente estarás Cerrarte tus ojos, descansas en paz No te olvido, porque ya no estás conmigo Dime dónde estás hermano, a dónde te has ido No te voy a olvidar No te voy a olvidar Descansa en paz Todo empezó el 20 de octubre del 90 Gracias a ti cabrón, a la MEP Clan se le respeta Siempre hiciste lo que quisiste Como en dos, tres rolas hermano me lo dijiste Me duele tanto escribir esta canción Porque lagrimeo cada que paso de renglón Te extraño mucho y aún no puedo aceptar Porque la vida te fueron a arrebatar Jesús en los Scrat, Salvatore en el Hardcore Y mi Tito Almaraz, amigo uno de los mejores Siempre estarán tatuados en mi corazón Los mejores raperos de todito Nuevo León Nos irán pa' abajo, tenlo por seguro De eso me encargo yo y por Diosito se los juro Todos los pitufos estamos de luto Perdóname carnal por aquellos insultos No te voy a olvidar No te voy a olvidar En mi mente estarás En mi mente estarás Delante tus ojos descansas en paz No te olvido Porque ya no estás conmigo Dime dónde estás hermano A dónde te has ido No te voy a olvidar No te voy a olvidar Descansa en paz Dime dónde estás Que me quiero ir contigo Tú eres el motivo Solo por el que escribo Como quisiera Regresar el tiempo Y pedirte perdón por todo Por ejemplo Aquella vez que peleamos por las camisas Te extraño mucho Te extraño mucho Devuélveme mi sonrisa Aunque sin ustedes jamás seré feliz Y solo queda decir Porque te fueron solo dame una razón Diosito santo dame una explicación Porque te lo llevaste Solo tú sabes Solo pido una cosa De mi corazón Entrégales la llave De mi corazón Entrégales la llave De mi corazón Entrégales la llave Descansa en paz Adán Zapata Adán Zapata Mireles DJ Jesús Diego Salvatore Tito Almaraz Mente en blanco Clan Nunca muere Mente en blanco Mente en blanco Mente en blanco De mi corazón Mente en blanco